¿Dónde están las sexy solteras? ¿Dónde están las sexy solteras? Abusada Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Yo quiero la combi completa Dale mami que no fumo, que no fumo pa' hasta lao Pa' hasta lao, pa' hasta lao, pa' hasta lao Pa' hasta lao, pa' hasta lao, pa' hasta lao Pa' hasta lao, pa' hasta lao Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Tengo puta nueva todos los fines de semana ¿Quién la ha visto? Yo te vea Eso no es casualidad Te deseo, tú me desea Mami matemos la curiosidad La noche está buena pa' hacer maldades Dale al frente que tú eres la que sabe Que bien se meneo se han envuelto pales Mami yo me estoy dando lo que quería Y suena el dembow Dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Ope y aprieta ¡Suscríbete!